en el primer ejercicio nos dice que el trángulo es semejante al trángulo de la figura aquí notamos que hay un lado de 5 otro lado de 5 y un ángulo de 90 siempre que usted vea esta figurita este esto es un ángulo 90 entonces vamos a buscar dos lados iguales y un ángulo 90 vemos que en el caso este tiene el ángulo 90 pero un lado de 4 y otro 5 un ángulo 94 y 1 el primero vean que tiene un ángulo de 90 tiene un ángulo 90 y dos lados iguales quiere decir que el que semejante es esto porque tiene un lado el ángulo y otro lado 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 y aquí vean que tiene el ángulo 90 con eso terminamos el primero según dice la figura qué criterio justifica que los triángulos abc y dc son semejantes bien cuando están así unidos este ángulo de acá le voy a poner un 1 es igual a este ángulo de acá 1 hay otra regla que dice que si se forma una z así como acá este ángulo de acá voy a poner dos rayitas igual a este ángulo de acá los rayitas y este acá igual a este acá porque también se forma una zeta o sea que aquí irían tres rayitas y si se fijan lo que son iguales son los ángulos entonces sería a la razón de los lados correspondientes son iguales los ángulos son congruentes dos ángulos correspondientes son congruentes esta sería dos lados correspondientes son congruentes bien el número 3 nos dice qué criterio nos asegura que los trángulos abc y adc son semejantes abc sería este este sería el ángulo completo el trángulo completo este a b c mientras que el otro es el trángulo pequeño a de g ese sería el ángulo pequeño entonces qué tenemos vamos a ver tenemos un ángulo de 100 un ángulo de 100 este ángulo es el mismo para los dos porque es parte de los dos trángulos o sea que tenemos dos ángulos y el otro también va a ser igual por qué por qué bueno tendríamos que seleccionar este dos ángulos correspondientes son congruentes ya con dos ángulos que tengamos ya es suficiente dos ángulos correspondientes son iguales el de 100 y este acá que ya sabemos que es el mismo el otro dice los trángulos abc y df son semejantes para la longitud del lado es de aquí 12 corresponde con 15 si se fija tiene la misma lógica 7 corresponde con efe que no sabemos cuánto vale como sabemos que ese jefe es por esto del punto efe y por último tenemos ac con df pero ese no importa bien que hacemos voy a borrar los números este le vamos a poner x porque no sabemos cuánto vale y vamos a poner x entre el de abajo 15 의라 incorporates igual a y el de baja el de abajo entonces este tema aun por la única es decir bueno aqui tenemos la x igual a primera 밀ifica el x igual a primero pusimos la x o sea que acá primero vamos a poner 7 sobre 12 mire cómo queda x igual a ir x con 7 arriba y el 15 con 12 abajo ahora solo despeja y 15 pasa a multiplicar X es igual a 15 por 7 entre 12 si lo hacemos en una calculadora el resultado es 8.75 esa es la respuesta y en la otra en la figura los trángulos ABC y DCV son semejantes cual es el lado correspondiente los trángulos son estos, los voy a marcar primer trángulo ACV segundo trángulo DCV esos son los trángulos entonces dice cual lado correspondiente AC, AC es esta entonces del otro lado, el ángulo correspondiente sería B, D no te quedes el mismo BD nada más que el otro lado BD o DB Puedes nombrársela de todas formas con eso terminamos este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!